Para prevenir agresiones a mujeres en el transporte público de La Paz, la Dirección de Movilidad y Transporte implementarán un protocolo de atención. El funcionario municipal, Camilo Torres Mejía, explicó que el objetivo es prevenir cualquier agresión y que las mujeres se sientan seguras. Y estamos abiertos a propuestas de qué se debe hacer. Tomando en cuenta y tomando en consideración también las limitaciones humanas que tenemos en términos de cantidad y número de personal. O sea, tendríamos que ver, si puedo subir un agente a cada unidad a determinadas horas, tendríamos que revisarlo si fuera factible. O algunas zonas, porque ya ves que hay algunas zonas que son más complicadas, que tienen más riesgo, porque llegan a colonias donde de repente hay bandas o grupos de malosos. Entonces, eso es algo que tendríamos que revisar. Y que, como te digo, estaríamos abiertos también a propuestas que nos hicieran de cómo podemos, entre todos, ciudadanía y gobierno, prever este tipo de cosas y que no nos alcancen ese tipo de desgracias. En ese sentido, dijo que también se capacita a los choferes del transporte en el tema del acoso a las mujeres y atención a la violencia. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.